Último momento Acaba de ingresar en la paila de un vehículo a lo que es la morgue del Ministerio Público en esta ciudad de San Pedro Sula el cuerpo de una persona sin vida producto de un accidente vial que se ha registrado hace unos minutos aparentemente en una de las montañas de acá de este sector de San Pedro Sula lo trasladaban hacia el hospital Mario Catarino Rivas pero lastimosamente ya había muerto esta persona que podemos observar que está tapado acá con un nylon de color azul a espera que se haga el levantamiento respectivo de ley del cuerpo de esta persona que estamos observando en estos momentos con las imágenes de mi compañero Carlos el Dinámico Pérez que se encuentra el cuerpo ya sin vida de esta persona ¿Se nos confirma que ha accidentado? Sí, él se precipitó en un guindo ¿No se sabe el nombre hasta este momento? Todavía no porque los familiares están dentro del carro junto con los miembros de la policía que se encargaron de custodiar el cuerpo hasta aquí a las instalaciones de medicina forense ¿Ya lo llevaban al hospital pero estaba sin signos hospitales? Así es, se constató de que ya no tenía signos entonces se vinieron de un solo para la morgue judicial Bueno, muchísimas gracias acá a una persona que lo ha ayudado con estos detalles Hugo, Hugo Paz con los detalles de la muerte de esta persona En unos momentos vamos a confirmar ya el nombre de esta persona que se nos confirma que es un hombre que ha muerto lastimosamente producto de este accidente vial Con este contacto a esta hora, con las imágenes mi compañero Carlos el Dinámico Pérez Nosotros regresamos a Estudios Principales Muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video